Nosotros hacemos con eso carga de enfermedad, así se llama el capítulo que trabajamos y carga de enfermedad es mirar dónde más y dónde se tienen los mayores casos de dengue de esta ciudad y los mayores casos de esta ciudad hoy están concentrados en la comuna 6, 7, 1 y 3 y algún tema de la zona rural del centro y a medida que vayamos desocupándonos de una zona pues vamos llegando a la otra, de esa manera como lo dije y las demás comunas de acuerdo a la expectativa que tengamos con respecto a la capacidad del gasto químico, del insecticida y por supuesto la programación que definamos Ya sabemos nosotros a través de los índices aéricos dónde está ubicado el AEDES y dónde debemos combatir lo que es el de interés en salud pública Entonces a las comunidades la confianza, la espera, la ayuda, el acompañamiento con estos temas de comunidad, con destrucción de criaderos con la oportunidad de atención en las instituciones hospitalarias y por supuesto nosotros haremos el capítulo que nos conviene y nos acuerda con la comunidad que es el tema del control primero físico de ir a mirar y luego químico si hay que fumigar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!